Saludos queridos amigos, Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador y merece ser bien tratado. A veces nos olvidamos de Él, a veces lo tratamos como si fuese una cosa y recurrimos a Él solamente cuando nos duele algo o cuando tenemos algún problema. Tratemos a Dios como nuestro Padre, hablemos con Él, visitémoslo en la iglesia y procuremos siempre agradecer todo el bien que nos da. Que Dios los bendiga siempre.